Bienvenidos a la resolución de un ejercicio de fracciones parciales. En esta oportunidad me hice descomponen sus fracciones parciales y observamos acá una fracción algebraica, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo resolveríamos este tipo de ejercicios? Primero, para yo determinar el caso de la fracción parcial, necesito evaluar, identificar el denominador. Me enfoco mucho en el denominador, ¿está bien? Porque yo veo que el numerador no afecta en nada, es un polinomio lineal, ¿cierto? 4x menos 2. Pero este está dividido con x al cuadrado más 1 y con x al cuadrado menos 2x más 2. Primero observo, este primer factor del denominador, ¿se puede factorizar? ¿x al cuadrado más 1? Claro, maestro, diferencia de cuadrados. No, tranquilo, verifica. En este caso es suma. ¿Se puede hacer diferencia de cuadrados? No, ¿cierto? Entonces, este de acá no se puede factorizar, jóvenes. ¿Está bien? El siguiente, observa. x al cuadrado menos 2x más 2. ¿Se puede factorizar? Claro, maestro, binomio al cuadrado. No, verifica bien. Aspa simple, maestro. No. Por ahí escuché también, fórmula general. Tranquilos. Todavía no llegamos a ecuaciones, ecuaciones, inecuaciones. Ahí vamos a trabajar fórmula general. En este caso no podemos aplicar nuestra fórmula general, ¿no? No me está brindando datos para decir que yo tengo raíces tal vez racionales, irracionales, ¿cierto? Entonces, simplemente me doy cuenta de que ambos factores del denominador no se pueden factorizar, ¿cierto? Ahí está. A no poderse factorizar y siendo cuadráticos, ¿está bien? Tengo que determinar qué caso de fracción parcial es. Y en este caso es el caso 3, ¿no? Como ustedes han visto en el título. Pero, ¿por qué es el caso 3? Es el caso 3 por el análisis del denominador. Entonces, el denominador me está diciendo, mira, son factores, observa, son factores cuadráticos. ¿Cierto? Ahí está, ¿eh? Son factores cuadráticos. ¿Qué más? Al no lograrse factorizar, se denominan irreductibles. Factores cuadráticos irreductibles. Ahí está. Pero hay una característica más, que no se repite. O sea, estos paréntesis o factores no están grado 2, grado 3, ¿ves? No se repiten. Solamente son una vez, nada más. Entonces, son factores cuadráticos irreductibles, no repetidos. Al yo tener estas características, me voy a dar cuenta de que estoy trabajando el caso 3. Y el caso 3 tiene la equivalencia o congruencia siguiente. El caso 3 se descompone de la siguiente manera. Toda esta fracción algebraica va a tener como equivalencia a estas fracciones parciales. ¿Qué fracciones parciales, maestro? Va a ser ax más b dividido entre el primer factor cuadrático irreductible. ¿Quién es? X al cuadrado más 1, ¿ves? Ahí está. Seguidamente, ¿de quién? ¿De quién, maestro? Mira, ya te diste cuenta. Si ese es mi primer factor, ahora mi segundo factor, ¿quién será? Otro factor lineal, ¿cierto? En este caso, otro coeficiente será cx más d dividido entre ¿quién? El siguiente factor cuadrático. ¿Cuál es el siguiente factor cuadrático? X al cuadrado menos 2x más 2, ¿ves, chicos? Listo. Entonces, esa es mi equivalencia en el caso 3. Como les vuelvo a mencionar, tú en tu cabecita tú ya tienes que tener estas equivalencias de los 4 casos. Hay 4 casos existentes. En este caso, el caso 3, esa es la equivalencia. Ahora sí, maestro, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Se trabaja en la equivalencia. Mira, aquí tenemos que enfocarnos, jóvenes, en la resolución de esa partecita. Porque esa parte es la que tiene mis variables. Tanto A, B, C y D. Entonces, esos tengo que determinar cuál es su valor de esas incógnitas, ¿no? De esos valores escondidos. Muy bien, entonces, a ver. Maestro, ¿y cómo voy a resolver esa partecita? Ahora, en este caso, lo más práctico, chicos, es realizar el método de carita feliz. Mira, sería así, ¿no? Lo voy a anotar así nuevamente. Más CX más D, dividido entre X al cuadrado menos 2X más 2. Ya. ¿Qué voy a realizar? Primero trabajo esta parte. Luego, ya lo voy a igualar al final. Maestro, ¿cómo lo voy a resolver? Con el método de carita feliz. Diagonal más la otra diagonal entre la sonrisita. ¿Eh, chicos? Listo. Entonces, ayúdenme a multiplicar. Siempre con mucha calma, ¿ah? Y concentración para este tipo de ejercicios. A ver, multipliquemos. Sería AX más B, ya lo voy a dejar así todavía, miren, paréntesis, para no confundirme, multiplicado con X al cuadrado menos 2X más 2. Genial. Más, porque ahí me indica el más, ¿no? Está al medio de las dos fracciones. CX más D, CX más D, multiplicado por X al cuadrado más 1. ¿Eh, chicos? Listo. ¿Y dividido entre quién? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta la sonrisita, ¿cierto? Falta la sonrisita, y la sonrisita es lo siguiente, la multiplicación de ambos denominadores. X al cuadrado más 1 por X al cuadrado menos 2X más 2. Listo. Ya, está un poco extenso, ¿no? Ya, justamente por ello, ¿no? Tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Ahora sí, si te das cuenta, la multiplicación de estos factores va a ser por la distributiva, ¿no? Uno por uno tenemos que distribuir para ambos casos. Ya, eso vamos a realizar. Vamos a operarlo con mucha calma por acá. Va a ser igual a quién? Por acá voy a poner nuevamente la división. Y ahora sí, multipliquemos factor por factor. Sería AX por X al cuadrado, sería AX al cubo. Listo. Menos AX por 2X será 2AX al cuadrado. ¿Ve? Siguiente. Con el 2 más 2 veces AX. Listo. Ahora el B sería más BX al cuadrado menos 2BX más 2B. Ahora el B lo multipliqué con todos los factores. Muy bien. Ahora me voy a la siguiente multiplicación por acá. Sería, ¿cuánto? Sería CX por X al cuadrado, sería CX al cubo. Más CX por 1, CX. Más DX al cuadrado más D. Listo. ¡Wow! Maestro, muy grande, muy largo, extenso, tranquilo. ¿No? Hay ejercicios así que se pueden prolongar un poco en su operación y resolución. Por ello hay que hacerlo con mucha calma. Listo. Siguiente. El denominador se mantiene igualito, que quiere decir que es X al cuadrado más 1 por X al cuadrado menos 2X más 2. Ahora sí puedo hacer la equivalencia. Maestro, voy a hacer la equivalencia. Claro que sí. La equivalencia sería 4X menos 2, dividido entre quién? X al cuadrado más 1 por X al cuadrado menos 2X más 2. Listo. Muy bien. Al realizar la equivalencia me voy a dar cuenta de varias cosas. La primera, ¿cuál es? Si te das cuenta, los denominadores tienen que ser iguales. Ahí está, ¿ve? Los denominadores son igualitos. Muy bien. Listo. Por algo son congruentes, equivalentes, ¿cierto? Siguiente. Ahora el numerador. Siempre empezamos por el más fácil, ¿no? El denominador. Genial. Ahora nos dirigimos al numerador. En el numerador, si te das cuenta, acá simplemente factor lineal restado con su término independiente. ¿Cierto? Pero maestro, al otro lado hay X al cubo, hay X al cuadrado, etc. Vamos a trabajar los numeradores. A ver, vamos a anotarlo acá. Solamente ya numeradores, ¿está bien? 4X menos 2 debe ser equivalente, ¿a quién? A toda esa expresión que hemos multiplicado, ¿no? Pero vamos a ordenarlo y factorizar. Primero, factoricemos X al cubo. Si factorizo X al cubo, ¿qué me queda? Por acá me queda A y por acá me queda el C. Listo, ya. Factoricé estos dos. Listo. Muy bien. Factoricé. Siguiente. Ahora voy a factorizar X al cuadrado. Si yo factorizo X al cuadrado, ¿qué me queda acá? Menos 2A. ¿Qué me queda por acá? Más B. Y por último, más D. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ve? Yo he factorizado X al cuadrado. Listo. Estos tres ya factoricé. Ahora voy a factorizar X. Si factorizo X, ¿qué me queda acá? 2A. Siguiente término. Menos 2B. Y por último, más C. ¿No? Listo. ¿Ve? Ahí está factorizado el X. Muy bien. 2A menos 2B más C. Y por último, nos quedan los términos independientes que son 2B más D. Ahí está. ¿Ve? Ya lo ordené incluso. ¿Cierto? Ahora sí yo puedo hacer mi equivalencia, mi igualdad, mi congruencia. Sin embargo, maestro, ¿por qué acá hay X al cubo, X al cuadrado? Y acá no hay esos factores. Eso nos está indicando lo siguiente. Que los coeficientes para X al cubo y para X al cuadrado, ¿cuáles son? 0. ¿Ve jóvenes? ¿Cierto? 0X al cubo más 0X al cuadrado. Ahora sí podemos igualar coeficientes una vez que ya lo he completado. ¿Qué quiere decir? Que este coeficiente de X al cubo, ¿cuánto es? 0. ¿Ve? Ahí está mi primera ecuación. Mi primera ecuación me dice que A más C debe ser igual a 0. Listo. Primera ecuación. A ver, lo voy a hacer un poco más arribita. Por acá. A más C debe ser igual a 0. Siguiente. Ahora, con el X al cuadrado. Con el X al cuadrado también debe ser 0. Entonces, todo este coeficiente de X al cuadrado, ¿cuánto tiene que ser? Cerito también. Entonces, sería así. Siguiente ecuación. Menos 2A más B más D también debe ser 0. Listo. Muy bien. Siguiente, siguiente. Ahora, el factor lineal. El X nada más. ¿Qué coeficiente tiene acá? 4. ¿Y este 4 con quién lo voy a igualar? Con este coeficiente. ¿Veis chicos? Voy igualando. Quiere decir que 2A menos 2B más C. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 4. ¿Está bien? Listo. Y el último. El término independiente. Menos 2 debe ser igual a 2B más D. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, acá sería 2B más D. A ver, vamos a ordenarlo bonito. 2B más D debe ser igual a cuánto? A menos menos 2. Listo, jóvenes. Muy bien. Ahora, maestro, ¿ya qué hago? Yo tengo que calcular A, B, C y D, ¿cierto? Pero ahí hay un sistema de 4 ecuaciones. ¿Cómo calculo los 4 valores de A, B, C y D con sistema de ecuaciones? Para lo cual, a ver, vamos a analizar y ver cómo podemos calcular esos valores. A ver, si yo acá tengo 2 veces A, a ver, voy a irme, esta es la primera, ¿no? Primera, segunda, tercera y acá está la cuarta ecuación, ¿no? A ver, yo primero voy a trabajar, ¿ya? Yo primero voy a trabajar en la tercera, ¿no? ¿Por qué en la tercera? Porque acá me voy a ayudar de la 1 también. Acá lo voy a poner entre 1 y 3. Ya, yo sé que A más C es igual a 0, ¿no? Y en la tercera yo tengo lo siguiente, que 2A menos 2B más C es igual a 4, ¿no? Pero A más C, un A más un C, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Un A y un C es 0. Entonces, acá me quedaría solamente un A, porque ya usé un A más C es 0. Un A menos 2B va a ser igual a 4. ¿Ve, jóvenes? Listo, muy bien. Una vez que tengo esta ecuación, tengo que buscar otra ecuación que me ayude, pues, ¿no? A encontrar los valores. A ver, en este caso me voy a ir a la segunda ecuación. A ver, a la segunda ecuación, ¿no? La segunda ecuación me dice que menos 2 veces A más B más D es igual a 0. Ya está. Pero de acá yo puedo saber que A es igual a 4 más 2B, ¿no? De la anterior ecuación. Ya listo, igualándolo a su valor positivo. Ahora, esto de acá lo paso positivo, me quedaría B más D va a ser igual a 2A, ¿no? 2A, pero A es equivalente a todo este valor, ¿no? A es equivalente a 4 más 2B. Estoy resolviendo sistema de ecuaciones. Entonces, yo tendría que acá B más D, ¿a qué va a ser igual? A 8 más 4B. Listo, muy bien. B más D es igual a 8 más 4B. Ahora sí, fíjate acá, en la 4, trabajando la 4, está bien, trabajando la 4 me dice, 2B más D, ese 2B yo lo puedo reemplazar así, B más B más D, ¿cierto? B más B más D es igual a menos 2, ¿sí o no? Con la 4, dos veces B. Pero acá yo tengo un valor, ¿cierto? ¿Cuánto vale B más D? B más D, ¿cuánto es? 8 más 4B. Entonces, sería B más B más D, que es 8, más 4B, es igual a menos 2. De acá tendría que 5B es igual a menos 10, ¿está bien? Y B es equivalente a menos 2. Ya, listo, encontré un valor, ¿cierto? Encontré el valor de B. B es equivalente a menos 2. Muy bien, lo voy a encerrar, lo voy a encerrar por acá. Ya está. Este valorcito me va a ayudar a encontrar los demás valores. ¿Cómo, maestro? Observa acá. Si yo reemplazo acá el valor de B, ¿qué me quedaría? Me quedaría así, ¿no? B, que es menos 2, más D, es igual a 8, más 4B. Pero B vale menos 2, ¿cierto? 4 por menos 2 sería menos 8. ¿Listo? Y de acá se va y se va. ¿Y cuánto me sale el valor de D? D sería igual a 2. Muy bien. Ya encontré el valor de D. B vale menos 2, D vale 2. ¿Cierto? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos los siguientes valores? Ya vamos a reemplazar en alguna de las ecuaciones anteriores que tengo. Por ejemplo, acá. Fíjate, por ejemplo, acá. Si yo ya conozco el valor de B, ¿puedo calcular A? Claro que sí. B, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2 por 2 sería menos 4. Y 4 menos 4, ¿cuánto sería A? El valor de A va a ser 0. Si A vale 0, me voy a la primera ecuación. 0 más ¿cuánto me da 0? 0 también. Por lo tanto, C también será cerito. Entonces, finalmente, yo ya encontré todos los valores de A, B, C y D. Genial. Una vez que yo tengo estos valores, recién puedo reemplazar en mis fracciones parciales. O sea, acá, ¿ve? Vuelvo al inicio, porque el objetivo es encontrar las fracciones parciales. Yo ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, C y D. Entonces, reemplazo. Reemplázalo. ¿Cómo quedaría? A nos salió 0. 0 por X, 0. Más B. ¿Cuánto valdría B? Menos 2. Será menos 2 entre X al cuadrado más 1. Ya tengo mi primera fracción parcial. Siguiente y última fracción. Más CX. Como C vale 0 por X, 0. Más D. ¿Cuánto valía D? 2. Y eso está dividido entre X al cuadrado menos 2X más 2. Genial. Ahí queda la descomposición de esa fracción algebraica, ¿cierto? En fracciones parciales. Esta va a ser mi respuesta final. Estas son mis dos fracciones parciales equivalentes a esa fracción original. Muy bien, mis estimados. Esperando que se haya comprendido. Nos vemos en una próxima oportunidad.